¿Qué es un asistente personal? Bueno, un asistente viene a ser ese apoyo, ese servicio de apoyo que nosotros necesitamos para realizar todas nuestras actividades de la vida diaria, para llevar una vida independiente. Un asistente personal, es muy importante mencionar, ya no es como un cuidador, nosotros queremos cambiar esa mentalidad, ¿verdad? Un asistente nosotros decimos que es como nuestras manos y nuestros pies, porque nos va a ayudar a ejecutar las actividades que por nuestro tipo de movilidad diferente, entonces no podemos realizar. De esta manera definió Susana Solís, integrante del movimiento de vida independiente en Pérez Celedón, lo que es un asistente personal. En ese sentido, en el Centro Morfo se brindó una capacitación a algunas personas interesadas en formarse y que conozcan más sobre este tema. Formar a ocho muchachas que nos vengan a apoyar más que todo, ¿verdad? En el apoyo de las usuarias, personas con discapacidad, mujeres usuarias. ¿Cómo funciona eso? Bueno, el primer día se da una charla a ellas, dándoles la información, sobre todo lo referente al Centro de Vida Independiente, cómo funciona, qué es lo que trabajamos aquí, cuál sería el trabajo que vendrían a hacer ellas. El segundo día, más que todo es práctica, les damos lo más básico que son las técnicas de asistencia, de cómo poder levantar a una persona, la forma de vestirlas, o sea, de todo guiándonos con indicaciones, ¿verdad?, de los usuarios y de las usuarias. La intención es involucrar a más personas y que cuenten con todas las capacitaciones para ejercer. Gracias al proyecto de cooperación internacional, ¿verdad?, que tenemos nosotros ahorita, tenemos fondos, pero en un futuro se pretende, ¿verdad?, que ya sea el CONACDIS, el que le pueda brindar el subsidio a la persona con discapacidad para que ellos puedan conseguir el asistente personal, ¿verdad? Entonces, nosotros como pioneros aquí en Costa Rica, estamos formando asistentes para que en un futuro, ya cuando se empiece a implementar la ley, podamos brindarle la asistencia personal a cada persona que, por cada usuario con discapacidad que lo necesite. Los participantes afirman que la paciencia es importante en este tipo de trabajos. Para poder brindarles una calidad de vida a todos estos muchachos, señores, que han sufrido alguna discapacidad y quieren reintegrarse a la sociedad, entonces para hacer sus manos, sus pies y brindarles una segunda oportunidad. ¿Se requiere mucha paciencia? Bastante, pero es parte de ese compartir con ellos y querer entregarse, a ser parte de ese trabajo que se quiere realizar aquí. Pienso que es una manera muy bonita para poder asistir y colaborar con personas con discapacidad, más que todo para aprender, ¿verdad?, en qué consiste la asistencia personal, poco. Entonces, ¿requiere mucha paciencia, mucha voluntad? Sí, verdaderamente sí. Mucha paciencia y más que todo voluntad para poder asistir a una persona con discapacidad. Actualmente, el Centro Morfo tiene 15 asistentes personales.